... Para que el perro tome la responsabilidad de trabajar y tomar decisiones. Para que el perro tome la responsabilidad de trabajar y tomar decisiones. En este caso, como veis, la barandilla va a asegurar su posición mientras se vuelve. Ahora llegamos al escalón de bajada. El perro tiene que sentar y estar yendo hasta la orden que le da la orden. Para eso voy a probar, veremos a ver si acabamos todos hoy el día. Voy a poner una rifa.